¿Cómo están? Qué bueno. Yo también estoy bien. Estoy emocionada de estar acá arriba y de compartir con ustedes, por supuesto. Y voy a orar antes de partir. Papá de Dios, te doy muchas gracias de este momento, de poder compartir con mis hermanos de la viña y te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando y fluyendo a través de mí. Cualquier incomodidad que alguien pueda traer, Señor, que se vaya y se echa en este momento, Señor, y que podamos estar todos atentos a tu palabra, a lo que tú nos quieres regalar hoy día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tengo sed. Un poco de sed. Ah, ahí está. Bueno, saciados, saciados, en realidad, así se llama la enseñanza de hoy día. Sed para avanzar, agua para dar. ¿Sí? ¿Tienen el nombre? Traten de recordarlo en su mente. Los dos últimos domingos, el pastor Jairo nos estuvo hablando de pozos, cierto, de cántaros, y él partió sus dos prédicas con unos versículos que están en Juan 4, 11, 13 y 14. que se los voy a leer. Dice, Señor, perdón, les voy a dar contexto. Jesús estaba en Samaria mientras sus amigos discípulos fueron a comprar algo para comer al pueblo. Él se quedó sentado al lado de un pozo y en eso llega una mujer samaritana, cierto, a buscar agua. Y él le pide agua y todo. Y los versos que el pastor nos enseñó son los siguientes. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? Y Jesús le dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brota vida eterna. ¿Cierto? Y ahí en la fotito hay como un cántaro lleno, repleto de agua, repleto, repleto. Yo no sé si ustedes conocen en realidad a lo mejor los pozos. Yo tuve la fortuna, por decirlo así, que en Chiloé donde yo vivía cuando era niña teníamos agua de pozo, agua de vertiente. Creo que es el agua más rica que he probado en la vida. Nada después se le asemeja a esa. Y claro, cuando la bomba que teníamos que llevaba el agua desde el pozo a la casa no funcionaba, había que sacar así como con baldes, no como con los cántaros de la Biblia, pero con baldes teníamos que tirar y sacar agüita, pero siempre muy rica. Y bueno, el pastor nos habló de cuatro pozos y él hizo todo algo muy extenso de Génesis 26, donde cuenta que Isaac, cierto, empezó a abrir estos pozos que habían sido de su padre Abraham, que él había acabado. Y nos habló del primer pozo que se llamaba Ezek, que significa pleito. El segundo pozo, Sidna, enemistad. El tercer pozo, Reobot, que significa espacios libres, era un lugar cómodo para estar, transforma ahí la posición en reconocimiento, en acuerdos, en promoción, en restauración. Quizás yo creo que daba como gusto igual sacar agua en ese pozo, ¿cierto? Y nos habló de un cuarto pozo, ahí ustedes, cada uno le va poniendo nombre en su mente, ¿cierto? a esas imágenes que están ahí. Y el cuarto pozo se llamaba Chivá, el pacto del juramento, perdón, el pozo del pacto del juramento y la particularidad de ese pozo era que era un pozo nuevo, no era que tuvieron como que sacarle la tapita, no sé cómo la habrían hecho en su tiempo, ¿cierto? a los otros que ya había acabado Abraham, sino que este tuvieron que hacer, me imagino yo, hoyos muy grandes para llegar a ese pozo, hubo trabajo ahí. Pero este pozo, tenía la particularidad de que era nuevo, ¿cierto? Que estar ahí era como estar completo, había plenitud. Dice la Biblia que el pozo de agua viva nos contaba el pastor, el pozo del juramento, ese que nos lleva como a la plenitud con Cristo. Y el pastor ese día, bueno, los dos domingos, porque antes de preparar esto revisé las dos prédicas, nos hacían muchas preguntas, pero yo solo agarré una, donde dice, él decía, ¿dónde estamos tirando el cántaro de nuestro corazón? ¿A qué pozo lo estamos tirando? ¿A cuál de esos cuatro? ¿Al pozo del pleito? ¿Al pozo de la enemistad? ¿Al pozo cómodo, cierto, de los espacios libres, que ya está todo hecho? Yo como que con ese pozo me imagino así como un verguer, casi como con un posabaso, cierto, echaditos para atrás y todo el pozo, sacando esa agua, porque es un espacio libre, un lugar cómodo. Y me acuerdo que Franklin también compartió el miércoles pasado cuáles son como las actitudes, cierto, que nos llevan a estar en ese pozo, en el Chivá, perdón, en el robot. ¿Y el cuarto pozo? El Chivá. Entonces, nos hacía la pregunta, ¿dónde estamos tirando el cántaro de nuestro corazón? ¿A cuál de esos pozos? Pueden haber muchos otros pozos, ¿ah? El pozo del miedo, el pozo de la incertidumbre, el pozo de la inseguridad, el pozo del egoísmo, ¿qué más puede haber? El pozo de la alegría, ¿sí? ¿Por qué no? El pozo de la generosidad, no sé a dónde estás tirando tu cántaro, quizás un ratito en una parte, otro rato en otro, ¿cierto? Y como a mí a veces me cuesta pensar un poco en la Biblia, ¿cierto? En estas cosas como tan antiguas que uno no vivió, yo pensaba, bueno, y ahora en el 2022, ¿cuáles podrían ser nuestros pozos? Y lo primero que se me ocurre es esto, oh, perdón, me falta una, ah, eso ya lo dije, ¿dónde estamos tirando el cántaro de nuestro corazón ahora? ¿Será que estamos tirando el cántaro de nuestro corazón, sacando agua, ¿cierto? nutriéndonos quizás solamente de nuestras aplicaciones, de las redes sociales? ¿Cuánto tiempo yo tiro el cántaro en ese lugar? ¿Qué estoy recogiendo? ¿Qué estoy también entregando a esos pozos para otros? Yo no estoy diciendo con esto que esas apps, cierto, sean malas. No, tenemos que bien usarlas. Pero, ¿dónde quizás hoy en día en este 2022 estamos tirando nuestro cántaro? ¿A cuál de eso le estamos dedicando tiempo? Yo de hecho no conozco todas esas apps, pero los jóvenes, yo creo que sí. Entonces, ahí pregúntense internamente, ¿dónde estoy tirando el cántaro de mi corazón? ¿Y cuánto tiempo estoy pasando ahí también? ¿De qué me estoy nutriendo? A veces, pareciera ser que el agua, cierto, que brota de esos pozos y de los otros que yo ya les dije, de todos los que ustedes se quieran imaginar, pareciera quizás como que el agua que de ahí viene es muy parecida, es similar. Tal vez hasta podríamos confundirnos, ¿cierto? Y capaz que alguna de esas aguas igual las saboreamos y las disfrutamos. Y en apariencia, como les digo, pueden ser iguales, pero a veces no están así. Yo acá tengo cuatro vasos, no porque tenga mucha sed, aunque igual la tengo, pero son vasos que pareciera ser iguales y quiero hacer un experimento. Necesito un voluntario o voluntaria, por favor. ¿Quién levanta? Ahí atrás. Está levantando la mano. Vivi. Ven nomás. La Vivi va a ser nuestra modelo. Ella va a ser esta persona, ¿cierto? Que tira su cántaro a distintos pozos y va a ir probando agua y nos va a ir diciendo más o menos quizás los sabores, sí. Exacto, sí. Y tranquila que no tienen nada así tan malo. Así que si quieres puedes partir con ese. Toma poquito, sí. O toma más. Está salado. Está salado. Pero si tú los ves… Iguales, se ven todos iguales. Este, ok. No quieres engañar. Esto es dirigido. ¿Y ese? Dulce. Dulce, muy dulce. No, está bien. Ya. Tiene un buen sabor. ¿Y ese de ahí? Ya. Dios te bendiga y con ese… No, mentira. A ver, espérate. Le gustó, parece. El que menos me gustó a mí. ¿Sabes que no lo encuentro? No está malo. Tiene algo raro, pero no está malo. Ya, qué bueno. ¿Y ese de ahí? Poquitín. Esta es agua. Esta no tiene, no tiene nada. Esta es pura. Podría ser como el, el agua del pozo del Chivá, ¿cierto? Sí. ¿Y en apariencia? Todas iguales, pero esta es la más rica. ¿Y visualmente podrías confundirte quizás antes de haberlo probado? Sí, yo creo que con la de atrás. Ah. Con esa. Podrías haberla confundido. Sí. Ya. Muchas gracias. Te voy a regalar un dulcecito. Te lo ganaste. Te lo ganaste. Gracias, Vivi. Ven que uno puede confundirse con el agua que está sacando para beber y quizás ella a lo mejor podría compartirle ese que le pareció que podía hacer agua a otra persona, ¿cierto? y ese a otra y ese a otra y ese a otra. De lo que nosotros nos vamos llenando es también lo que nosotros vamos compartiendo y tenemos que tener ojo ahí con eso. Grandes y chicos, no solo los jóvenes que siempre le echamos la culpa de todo, ¿cierto? No. Esto es para todos. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el título de esta enseñanza? Saciados, ¿verdad? Yo necesito saciar mi ser. Saciedad, dice ahí. Hay un significado, el primero es el típico significado de la RAE que dice satisfacción completa del deseo de algo hasta no poder más plenamente. A veces, ¿cierto? Queremos estar así, así de saciados. Después dice el otro significado tiene que ver con psicología y dice ocurre cuando un reforzador positivo se suministra de forma continua y abundante durante mucho tiempo. si nosotros lo llevamos, ¿cierto? A la Biblia, a nuestra relación con Dios. Lo vemos como un reforzador positivo el que estamos recibiendo de forma continua o buscando de forma continua, de forma abundante para poder dar un agua que sea agradable, que sea pura, que pueda traer quizás nutrición y saciedad a otros. Estamos deseando, estamos deseosos de estar plenos de Cristo. Jesús quiere saciarnos. A veces nosotros somos los que no queremos tomar de su agua, ¿cierto? Y buscamos por otro lado porque si no nos llenamos de Cristo nos vamos a llenar de cualquier otra cosa, de cualquier otra cosa, pero como con esa sensación de vacío constante. y parecen como palabras de buena costumbre no más, pero en el fondo cuando uno lo practica, cuando uno lo vive, la sensación es así y es muy real. Y Jesús quiere saciarnos sin importar el tiempo que llevemos conociéndolo, sin importar lo que nos haya pasado, sin importar las vueltas largas que muchos como yo nos hemos dado o el agua que hayamos tomado antes. Así que vive tranquila, no importa el agua que tomaste, Jesús quiere saciarte igual a cada uno de nosotros. Él anhela saciarnos, Él anhela que podamos estar constantemente yendo a buscar agua al Chivá. Parece que esto me funciona para algunos lados nomás. Ahí sí. y la Biblia está llena de versículos que tienen que ver con la saciedad. Yo solamente extraje algunos y no sólo con la saciedad espiritual sino que también con esa física, con esa natural, con esa cotidiana. Ahí en Salmos 22, 26 dice los pobres comerán y se saciarán, los que buscan al Señor lo alabarán. Después Salmos 105, 40 pidió al pueblo comida y les envió codornices, los sació con el pan del cielo. Esto tiene que ver con el pueblo de Israel cuando andaba ahí dando vueltas en el desierto y lo entrete de ese versículo es que ese pan del cielo que los saciaba al igual que las codornices que le envió, ¿cierto? Pero ese pan del cielo era diario, era diario. O sea, ellos no tenían que ir a buscar como pan añejo o pan no sé, remojado. Todos los días, todos los días él tiene un pan nuevo para poder saciarnos, un agua nueva, un agua fresca para saciar nuestra vida. Después en Jeremías 31, 25 porque yo he de satisfacer al alma cansada y he de saciar a toda alma atribulada. ¿cómo está nuestro corazón en este tiempo? ¿Cómo está nuestra alma? ¿Está cansada? ¿Está angustiada? ¿Está problemada? ¿Está nerviosa? Dios quiere alcanzarnos y saciarnos y llenarnos, llenarnos de él. Después Salmo 17, 15 dice, pero yo, Señor, me he portado rectamente y por eso contemplaré tu rostro. Al despertarme me saciaré de tu imagen. O sea, nosotros nos saciamos también de ver la imagen de Cristo frente a nosotros. ¿Ven que la saciedad que Jesús nos ofrece tiene que ver con lo natural y también con lo espiritual? Pero a veces nosotros no queremos y vamos a buscar al otro pozo, ¿cierto? Al pozo de la enemistad, al pozo del egoísmo, al pozo del nombre que ustedes quieran. ¿Por qué no nos saciamos? Y esta parte del por qué no nos saciamos, ¿por qué no vamos al Chivá? ¿Por qué no buscamos esa agua pura? ¿Cierto? Esa agua saludable. ¿Saben dónde yo lo encontré? Yo me puse a revisar como estos versículos de Juan 4 y a mí me llamaba la atención que el pastor se saltara un versículo. Se saltó el 12. Yo pensé que era que no lo había anotado nomás. Y no usó tampoco el 10. Y yo quiero usar el 10 también y el 12. Entonces, miren, se los voy a leer. Escúchenme con atención. Y voy a leerles otra versión. pensé que lo había anotado. Y dice, Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Ese es el 10. El 11 dice, pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo, ¿de dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua para que la disfrutaron él con sus hijos y sus animales? Ese era el 12. El 13 dice, Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. El 14 dice, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y que les da vida eterna. ¿Por qué no nos saciamos? Ahí está el versículo 10, dice, Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quien estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Si tan solo supieras, o sea, había un desconocimiento, ella no sabía quién era Cristo, no sabía con quién estaba hablando y muchas veces a nosotros nos pasa eso, desconocemos, por eso no nos saciamos de Cristo, porque no lo conocemos, porque no lo buscamos, nos acercamos como solo quizás en la superficialidad, esperando tal vez lo que Él nos puede dar y no tratando de conocer quién en realidad es. Si ella hubiese sabido quién era Él, yo creo que hubiese sido súper diferente su respuesta, hubiese sabido además que Dios quería regalarle la vida eterna. Y el otro versículo, el 12 dice además se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob quien nos dio este pozo cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales cómo puede usted ella tenía la duda había duda ¿cierto? había desconocimiento y había duda ¿cómo puede usted? ¿cómo usted va a superar cierto eso del pasado y el pastor repitió hartas veces y nos decía que el diablo siempre quiere llevarnos a nuestro pasado para estancarnos cierto y que nosotros no avancemos hacia nuestro futuro ella porque no sabía se había quedado y pensaba que esa agua del tiempo pasado era mejor y esto lo podemos conectar con los panes diarios con el maná diario que recibía Israel no era que dio el mismo pan de lo que había sobrado del día anterior él lo volvía a lanzar todos los días era nuevo todos los días entonces aquí esta agua nueva y de este pozo nuevo chivá si lo podemos enlazar es como es fresca todos los días todos los días tiene algo nuevo algo distinto para nosotros y me sentí como tan reflejada con ella con la samaritana no no juzgo para nada sentí así como claro por Gladys por eso tú por mucho tiempo no has buscado saciarte en Cristo y has buscado saciarte en otros lugares tomar otra agua agua amarga quizás agua media salada por desconocimiento y por dudar por quizás cuántas veces le he dicho adiós cómo puedes tú ofrecerme algo mejor de lo que ya tuve cómo puedes tú o quién eres tú para ofrecerme algo bueno cierto y yo puse ahí que el desconocimiento y la duda de quién es Cristo y nuestro orgullo porque también hay orgullo ahí de por medio de muchas veces no querer pasar tiempo cierto no querer hacer caso de lo que Dios nos está diciendo el desconocimiento y la duda de quién es Cristo y nuestro orgullo nos llevan a permanecer sedientos paralizados y vacíos conocer cierto implica tiempo implica intimidad implica escudriñar en la palabra acá en esta casa tenemos grupos de discipulados momentos de oración hay adoración podemos también estar quietos delante de la presencia de Dios en nuestra casa o aquí mismo la duda tiene que ver a veces con nuestra poca fe cierto a veces creo a veces no creo será Dios no será Dios seré yo señor cierto el orgullo nuestra autosuficiencia que no nos permite pedir ayuda no nos permite reconocer que estamos vacíos por dentro que estamos insatisfechos y que hacemos como la cebolla cierto nos llenamos de capas nos enmascaramos nos protegemos nos blindamos y quizás no es malo es lo que hemos aprendido a hacer porque igual no queremos ser dañados o más dañados y nos hace permanecer sedientos ansiosos afanados cierto con deseos de más pero no vamos por ese más nos quedamos ahí quietos ¿por qué? porque estamos paralizados cómodos en nuestro lugar seguro recibiendo palabra de Dios los domingos cierto pero y el resto de la semana perdiéndonos ese más de Dios teniendo el chivá espiritual al alcance de nuestra mano al alcance de una oración y vacío cierto con muy poca agua con nuestro estanque espiritual a medias o menos entonces tampoco tenemos para dar no logramos llenarnos de Dios de su carácter de su visión de lo que él escucha cierto de sus palabras entonces ¿desde dónde estamos escuchando al otro? ¿desde dónde estamos mirando al otro también? seguramente desde nuestros otros pozos cierto desde los pozos donde de aquí hacia atrás hemos ido a buscar agua ¿desde dónde entonces le hablamos al otro? ¿desde dónde vamos a amar al otro? desde el agua que nosotros estamos bebiendo cierto que muchas veces puede ser amarga cómo vamos a darnos cuenta de qué pozo están bebiendo los que están a nuestro alrededor si nosotros no estamos llenos de ese manantial de agua viva si nosotros no estamos llenos de Cristo cómo vamos a darnos cuenta y saben que el domingo que recién pasó me enteré de una noticia que me estremeció es una noticia ya como de una semana quizás un poco más y yo creo que desde ese momento Dios empezó a inquietar mi corazón y me hizo me llevó a conectarlo con esto hay un niño de 10 años de Perú había un niño en realidad peruano que se quitó la vida entonces yo me preguntaba 10 años quizás él bebió solamente del pozo de la amargura el último tiempo del pozo de la desesperanza del pozo del silencio del desprecio del desamor quizás bebió del pozo de aparento estar bien me pregunto cómo nadie fue capaz de darse cuenta qué es lo que él estaba pasando de qué pozo él estaba lleno cómo nadie vio su amargura su dolor su vacío y ese vacío que Dios no quiere que nosotros tengamos lo llevó a sus 10 años a quitarse la vida 10 años que nunca nos pase algo así ni a nosotros ni a nuestros cercanos ni a nadie como quizás podemos no sé no sé si impedir que esas cosas pasen pero estando nosotros llenos de Cristo para que podamos dar de esa agua viva para que podamos llevar esperanza a otros entonces así como el pastor nos lanzó muchas preguntas yo también les lanzo algunas preguntas de qué pozo estás bebiendo tú tus más cercanos te has dado cuenta de qué pozo están bebiendo tus hijos tus hermanos tus padres tal vez tus amigos de qué estás saciado de qué crees que tal vez estar lleno qué tienes para dar Jesús quiere saciarnos Él quiere darnos sed pero para avanzar para ir más allá para ir por más y esa agua que nos da no es para que nosotros la acaparemos es agua para dar ¿se acuerdan cómo se llamaba esta enseñanza? sedientos estamos realmente sedientos y decía sed para avanzar agua para dar y yo siento que que Dios tiene como una invitación en forma de pregunta para nosotros a propósito de tantas preguntas ¿cierto? y Jesús nos pregunta y nos invita ¿quieres llenar el cántaro de tu corazón conmigo? ¿quieres? ¿realmente quieres? ¿realmente quieres ir a ese chivá espiritual que está a nuestro alcance en esta casa en nuestro tiempo a solas? ¿quieres? ¿realmente quieres? yo sentía como Dios me preguntaba Gladys ¿quieres llenar el cántaro de tu corazón conmigo o lo quieres seguir llenando en otro lugar? porque como les decía si no estamos llenos de Dios si no estamos llenos de Jesús de algo más vamos a estar llenos no importa no importa cuánto tiempo haya pasado no importa si tu pozo era Ezek Sidna e incluso el cómodo Rehobot ¿quieres? Dios es un Dios de oportunidades independiente del pozo que hayas bebido ayer hoy día cada mañana sus misericordias son nuevas y Jesús nos dice ¿quieres llenar el cántaro de tu corazón conmigo a partir de hoy? ¿quieres venir a Chivá? ¿queremos realmente eso? eso va a tener un costo recuerden que Chivá fue como un pozo nuevo excavación tiene que haber habido trabajo no creo que en un ratito no más hayan llegado al agua hay que pasar tiempo hay que dedicarse y quizás nos vamos a desgastar sí pero ese vacío de la desesperanza no lo vamos a tener nunca más eso era lo que yo les quería compartir hoy día en realidad lo que Dios les quería compartir hoy día así es que no sé si los músicos quieren quieren pasar pero quiero que se vayan animados animados en que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana él tiene un pozo repleto de agua que nos sacia día a día todos los días con algo nuevo y váyanse con esta pregunta ¿quieres llenar el cántaro de tu corazón conmigo? ¿quieres? ¿realmente quieres? papá Dios te damos muchas gracias por este tiempo Señor por tu palabra gracias Jesús porque porque tú nos amas gracias Señor porque tú quieres saciar y llenar y repletar nuestra vida nuestra vida espiritual y nuestra vida también es lo natural y a veces parece tan difícil pero en el fondo es tan fácil es tan fácil es al alcance de una oración al alcance de abrir la Biblia y leerla es tomar un momento diario ojalá y conectarnos contigo gracias porque tú estás atento a cada uno de nosotros gracias porque no estás enojado por los pozos donde hemos tomado agua antes gracias gracias porque tienes ese chiva ese pozo del juramento del pacto ese manantial de agua viva para cada uno de nosotros gracias Jesús por por tus ejemplos en la Biblia gracias Jesús porque estoy segura que desde hoy día queremos conocerte de una manera diferente queremos conocerte a ti queremos conocerte a ti no solo lo que tú nos puedes dar sino quien tú eres te damos muchas gracias Señor porque eres un Dios de oportunidades un Dios de oportunidades un Dios que nos ama y que quiere llenarnos cada rincón de nuestro ser en el nombre de Jesús Amén